Muy bien, el Mapuchito Noticias, una vez más, porque ya hemos hablado con él en algunas otras ocasiones, vamos a hablar con un piloto, además ligado a la comunicación, y alguien que, como decimos siempre con Caíto Leñán y con Lonchi, con quien hablamos habitualmente, uno se debe nutrir de contactos de gente de buena madera. En estos tiempos tan difíciles de la vida del país, hay que estrechar vínculos de esta naturaleza, por sobre todas las cosas. Y además, ¿con quién voy a hablar? Digo, estamos hablando en nombre del automovilismo de una vastísima trayectoria, el campeón del TC2000, ha estado en el TC, en la Fórmula 2 Europea. Digo, si me pongo a enumerar todo lo que ha hecho en el automovilismo y lo que hace ahora desde este lugar con grandes campeones, es su programa, ¿quién puedo decir? ¿Quién no conoce a Osvaldo Abel Cocho López? Cocho, un gusto en saludarte, buenas tardes. Hola Raúl, ¿cómo estás? Contento de estar hablando con vos y con toda la gente de Vietma, de todo el sur argentino, me pone feliz de hacerlo. Bueno, a nosotros nos pone muy contentos también esto de poder dialogar con vos, porque sabemos que estás siempre vigente, siempre actualizado, y siempre tenés una visión crítica y positiva sobre lo que se debe hacer en el automovilismo, y eso realmente, repito, creo que hay que ponderarlo y ponerlo siempre de manifiesto, ¿no? Porque el automovilismo es un deporte tan noble que a veces los dirigentes lo llevan por el camino no adecuado y está bueno ponerlo siempre en caja, ¿no? Sí, bueno, esto sucede en la vida en todos los órdenes. Yo creo que la experiencia de 40 años, haber corrido en forma ininterrumpida, en todas las categorías argentinas, en el mundo entero, en todos los equipos oficiales de fábrica, hubo años que corrí cuatro categorías en el mismo año. He bajado un auto y me subí a otro, cuatro campeonatos diferentes, y bueno, casi mil carreras a lo largo de mi campaña, y eso es simplemente tiempo, y eso es lo que te da la experiencia, los años también, el conocer por todos lados, ¿no? Porque en esa época no solo se corría, era dirigente de las categorías, fui presidente de APAT, la Asociación de Pilotos Automóviles de Turismo, fui directivo de todas las categorías, inventamos el TC2000, escribimos el reglamento, lo sacamos en el año 79, y hoy ya tiene más de 40 años, bueno, siempre se hizo de todo, no solamente correr. Seguro. Bueno, en el tercer 2000 debutaste con un pauso 504. Sí, claro, fui el debut de ese primer campeonato, del campeonato presentación, y pude ganar carreras y ganar el campeonato, y bueno, y ahí mismo veníamos de correr en Europa las temporadas europeas, en la fórmula, y veníamos de correr años anteriores en Le Mans, en las 24 de Le Mans, para el equipo Ferrari, y bueno, después irnos a Estados Unidos, y después volver, y así toda la vida. Bueno, y en el TC2000 también le diste vida al Fiat Regata. Sí, esa fue una buena época del TC2000, entre carreras e impases de años, corrí los primeros años del TC2000, después me fui a correr la Fórmula 2 y el turismo, y también el Club Argentino de Pilotos, el campeonato argentino de pilotos, donde pude ganar tres campeonatos seguidos, en el 85, 86, 87, y después volver nuevamente al TC2000 en el año 88, al 90, 91, donde con el Regata, primero con la Renault Fuego, la Renault Fuego de Bazooka, como decíamos siempre, por la publicidad de aquel momento, y después con el Regata Vencedor, que es Regata, bueno, hasta hoy, después de más de 40 años que la categoría corre, seguimos teniendo el récord de haber triunfado en cinco carreras en el mismo año, en ese año, 1990. Este Fiat Regata, hace algún tiempo atrás, hiciste algo con este auto, ¿verdad? El auto se vendió, la fábrica lo llevaron a Chile, después volvió a Argentina, fines del 2010, y estaba en Río Turbio, y uno de mis compañeros lo encontró, y era el primer auto que habíamos hecho, de los tres que se fabricaron, y bueno, ahí lo adquirieron, y lo restauraron todo. Hoy está restaurado igual, hasta pintado a mano, a mano alzada, como se hacía antes, que no había plotters, no había calcomanías. Era mucho más, todo incluso mucho más a pulmón también, ¿no? Sí, el automovilismo siempre tuvo etapas distintas, desde la época de mis abuelos, mis padres, que corrió en la época de los 40, 50, después, bueno, vine yo, y el automovilismo fue un poco más creciendo, en lo que es a lo profesional, como te dije antes, fui piloto oficial de la fábrica, pude correr en todo el mundo, gracias a ellos, y se profesionalizó muchísimo más. Bueno, creo que había muchísimo interés, las carreras se empezaron a transmitir en el año 82, en directo, por televisión, y eso le dio un empuje al autónomo muy grande, porque el rating que tenía los domingos a la mañana era único, ¿no? Todo el mundo miraba las carreras a la mañana y a la tarde del fútbol, y eso le dio muchísimo gancho, que todavía hoy la gente lo recuerda. Seguro. Vos sos hincha de River hablando de fútbol. Sí, 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 soy simpatizante de River Plate, trabajé en River 10 años con unos amigos, cuando éramos unos niños, mientras corríamos también trabajábamos, porque antes se hacía todo, no podías parar. Seguro. Y bueno, y tengo una llegada muy grande en River, después hice el River Plate Motorsport. ¿Para el TRV6? Claro, con los TRV6, fue el primer club del mundo que tuvo una subcomisión de automovilismo deportivo, que la creé yo en River, en los años 2005-2006, y con eso hicimos, junto con la hinchada, junto con las filiales de River, que tiene más de 400-500 filiales, donde íbamos a correr, llevábamos el color de River, representábamos a River por sus colores y por todo el equipo, y eso era muy lindo porque antiguamente, y te digo hasta hoy, no tan antiguamente, el automovilismo deportivo es el deporte federal más importante de la Argentina, federal más importante de la Argentina, más que el fútbol, porque antes el fútbol no salía de Buenos Aires y de los alrededores, y de vez en cuando a una que otra provincia, y hoy por suerte han creado estadios y ya se mueve un poco más, no como el automovilismo, pero se mueve un poco más. Entonces, en esos años, desde el 2005-2006, llevar todas las cosas de River a través del automovilismo deportivo era terrible porque las filiales se divertían mucho y participaban también. Seguro. Concho, ¿y vos corriste tercer ruta? Sí, por supuesto, corrí tercer ruta, gané, hubo carreras. El automovilismo en esa época era muy difícil, se mataban, yo perdí muchos amigos en las carreras de autos de ruta. Tandil, por recordarte una, Tandil se corría en un circuito de unos 14, 15 kilómetros aproximadamente, varias vueltas, con saltos arriba, porque era tipo un poco el camino con pequeños cerros, como tenía Tandil, y bueno, y se saltaba arriba de los 260 kilómetros con las Chevrolet de aquella época de los años 90, saltábamos y caíamos en el pavimento y caíamos derecho de casualidad, ¿no? Era así, bueno, por eso tanto su accidente, porque donde se corría era muy, muy riesgoso siempre, la ruta fue muy peligrosa. Corrí muchos años en ruta, gané con, corrí con las cuatro categorías, en la vuelta de la cumbre, era mitad dentro de la misma ciudad de la cumbre y todo lo que es los cerros cordobeses, con un torino, después corrí con Doshi, gané, después corrí con Chevrolet, gané, y también terminé corriendo con el Foras, hice una carrera de las estrellas que gané con el Forcito también, ya retirándome. ¿Y vos te reconocés hincha de alguna marca en especial? No, 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 no puedo ser hincha de una marca, porque corrí para... Para casi todas. ...6, 7 marcas, 8 marcas todas, y en Europa también, por supuesto que tengo recuerdos de todas muy lindas, los comienzos siempre se recuerda cuando uno corría con el... Empecé con un Fiat 600 a los 15 años, para aquella época en los 15 años era un bebé, porque los corredores eran todos gente mayor, y corrí a las carreras de cuadrera, empezaba a correr con eso, después empecé a nivel nacional con un 404, con un Peugeot, y la gente me identificó mucho durante todos esos primeros años con Peugeot, porque también salí campeón de la Fórmula 2 sudamericana con un Peugeot, o sea, con motor Peugeot, con un Martos de Fórmula 2 motor Peugeot, y después pasé a Fiat, porque, bueno, económicamente era muy tentador en todas las cosas que recibía, y bueno, y también se recuerdan de la época de Fiat, en el TC 2000 que recién nombraste vos, ¿no? Gané también desafío de la montaña, carreras de ruta con turismo nacional, antes, hoy se llaman rally, ¿no? Pero antes los campeonatos argentinos se corrían todo el año unas 12, 14, 16 carreras, de las cuales 10 eran en autódromo, y con el mismo auto le cambiabas los espirales, lo levantabas, le ponías los amortiguadores de acuerdo a esa altura, un chapón abajo para protegerle las piedras, y a correr en la ruta, ¿no? Y por supuesto, allá recuerdo los grandes premios del año 69, cuando largamos de Bahía Blanca a Viedma en la primera etapa, la segunda a Tierra del Fuego, la tercera al lado de Chile, la cuarta volviendo a Comodoro, la quinta de Comodoro a Bariloche, y la sexta de Bariloche a La Pampa. Unos 6.000 kilómetros apenas hacíamos en el año 69, y el 70 fue igual, y fue a Bolivia, otros 6.000, 7.000 kilómetros, por eso cuando hablan de los Dakar y de esas carreras, que son difíciles, no tienen ni idea de lo que era correr. Seguro. Por supuesto, en la época de mi padre, imagínate lo que debería haber sido haber corrido Buenos Aires-Venezuela, Buenos Aires-Caracas. Buenos Aires-Caracas. El Dakar es un juego de niños, ahora con los autos y la tecnología que corren, a las carreras esas, que te perdías. Imagínate lo que era hacer la Ruta 40 de Comodoro a Bariloche, era algo así, y si rompías, te cansabas de romper gomas, esa era la realidad, te cansabas porque era terrible, la cantidad de piedras y las rutas eran totalmente diferentes, te perdías en una ruta, no te encontraban más. Es verdad, pero bueno, qué tiempos aquellos, ¿no? Sí, es así, bueno, son buenos recuerdos para mí, porque soy, como decimos siempre, los pocos que quedamos, que sobrevivimos, a esas aventuras, hoy lo podemos contar. Seguro, y para nosotros, la verdad, fue como una especie de generación dorada, ¿no? Digo, vos, el flaco Traverso, el Jojo Maldonado, el loco Di Palma, qué sé yo, tantos que podríamos nombrar, ¿no? Sí, el Satriano, el Toro Mouras, Pincho Castellano. Sí, muy lindo, interminable la lista de pilotos. Cuando corrimos en el Campeonato Argentino de Pilotos, en los años 82, que empezó con la televisión, al 87, me acuerdo que eligieron a 26 pilotos, los mejores 26 pilotos, entre 20 argentinos y algunos sudamericanos, y esos años fueron terribles, porque corríamos todos con los Datsun, después con los Nissan, autos iguales, de muchísima potencia, tecnología, que nosotros ni conocíamos en Sudamérica, esos autos, y eran los más veloces de la época, ¿no? Así que fue, en la televisión la gente lo seguía mucho, ¿no? Yo tuve ahí la suerte de seis campeonatos, ganar tres, ¿no? Y un cuarto subcampeón, fue muy buena época para mí. Seguro. ¿Y quiénes eran para vos tus principales rivales? ¿Cómo que vos sentías que eran tus rivales más directos? Y según las categorías, que era el turismo nacional, cuando era un niño, los rivales eran Mayorga, Rodríguez Canedo, qué sé yo, Zulina, Inesio, Fernandino, Balassiani, Balassiani, por supuesto, Juan, Sant'Angelo, la gente del sur, me acuerdo, el flaco Sant'Angelo era un hombre rápido, el otro amigo de Choel, Choel también, que ahora no lo recuerdo bien, bueno, Swain, mucha gente del turismo. Después estaba la época de la Fórmula 2, ahí tenía rivales como Pedro Pasadores de Uruguay. Sí, tremendo piloto, Pedro. Sí, Pedro, muy bueno, Kovac, Bengolea de Chile, los paraguayos también tenían muy buenos representantes, era una categoría muy difícil, de Argentina, muchos también, y después fueron cambiando, porque el club argentino de piloto donde gané todos esos campeonatos eran todos. Ahí tendría que nombrarte hasta todos los más famosos que vos nombraste y 20 más. Seguro. Y después, el TC 2000, por supuesto, lo que era Oltra, el Flaco Traverso, lo que era Yojo Maldonado, Yojo, Guerra, Juanesian, todos pilotos, y me estoy olvidando de un montón, del río, un montón. y bueno, después vinieron épocas del turismo carretera, que también hubo muchísimos rivales, hasta los años 2000, te diría, ¿no? Claro. Yo en el 2003 me retiré después de haber corrido 40 años sin parar. Seguro. ¿Y el Conflaco Traverso, cómo es tu vínculo? Bien, normal, el Flaco se dedica un poco a su galpón, que tiene como un museo propio, que se inventó, en Ramallo, nosotros colaboramos con él, ayudamos, porque él hace una comida por mes o dos, y la gente lo visita, paga un ingreso para conocerlo, y bueno, y le va bien, hace eso nada más, la verdad que el Flaco mucho no se mueve, es muy, muy, muy ramallense, si queda ahí, no lo podemos traer mucho para acá, de porteños soy yo uno de los pocos que ha corrido, porque después de los Galves y Charlie Menditegui no había porteños, eran todos así como el Flaco, uno de Ramallo, uno de Recife, otro de Pergamino, así de toda la provincia de Buenos Aires, como de todas las provincias del país, y nos llevamos bien, yo me dedico a una cosa, él se dedica a otra, pero ahora yo soy un poco más comercial, me dedico, siempre me dediqué a trabajar y tengo, aparte de conducir el programa de televisión y haber trabajado en cine, en televisión, en todos lados, tengo siempre proyectos nuevos y hago cosas nuevas, ahora, el mes que viene inauguro en el Autódromo de Buenos Aires, Hangar Autódromo, que es el helipuerto del autódromo, Hangar Robinson, el helipuerto con hangares muy grandes para guardar helicópteros, hacer paseos turísticos por la capital federal, hacer traslados, mecánica, combustibles, todo lo que tiene que ver con los helicópteros, bueno, estoy inaugurando el mes que viene pocos días más un lugar muy lindo, muy grande y bueno, donde desarrollamos otra pasión que es el vuelo. Seguro. Hay una anécdota del flaco Traverso que vos la ves has escuchado mil veces, ¿no? Cuando le quieren robar la camioneta y el flaco le dice, el chorro le dice al flaco, vos sos Cocho López y dice el flaco, estás a un paso de que te caga trompada, llévate la camioneta para mí no me... A mí me llama por teléfono el flaco el día que lo roban y entonces primero le robaron un reloj y ya lo habían confundido conmigo y entonces al segundo robo me llama y me dice otra vez ¿me mandaste a un ladrón? Le digo, no flaco, ¿cómo te voy a mandar a un ladrón? Bueno, y fue una risa terrible porque estaba Guerra y Guerra conoce bien la historia del flaco que se hacía el guapo y Guerra le decía, por favor flaco no andes con ese reloj Rolex de oro dorado que se yo que te van a saltar y que se yo yo tengo acá una Magno la saco y vas a ver cómo los dejo bueno, ese mismo día que estaban discutiendo por eso volvían de la costa a la ciudad a Buenos Aires y en Olivos le cruzaron un auto se bajó un chorro con un revólver le dame el reloj el flaco se sacó el reloj todo y Guerra que estaba al lado cuando se fueron no sabés las que le dijo le digo y flaco la Magno ¿dónde está la Magno? Llamarlo a Guerra es un cuento muy muy lindo y realmente fue cierto no cuento seguro bueno por suerte lo podemos contar los tres totalmente y eso es lo bueno digamos así es así es Cocho y cómo estuvo con grandes campeones te miro siempre por supuesto vi una anécdota que contaste el día pasado con Gesso Maldonado un toque en una de las carreras de TC2000 porque estaba justo en el piso con vos el profe nada más y nada menos que el profe Jorge Omar del Río bien nos va bárbaro realmente no sé si la gente que nos ve por TV se divierte como nos divertimos nosotros porque para nosotros hacer el programa todas las semanas que va hoy justo hoy a la medianoche sale a las 12 de la noche de hoy medianoche del jueves sale por el Garage TV este programa que vos contás y bueno lo hacemos con Satanás Rayes con Gabriel gran campeón de automovilismo uno de los más grandes más que más campeonatos sobre todo en rally Ángel Guerra y el Chollo Ángel Guerra Ángel Guerra y el Chollo Maldonado y el flaco el año pasado lo hacía conmigo pero vuelvo a repetir le cuesta mucho moverse y no podía y entonces de vez en cuando hacemos algo juntos en algún programa especial nada más y Besone también estuvo con nosotros pero como él se fue a vivir a Córdoba también le quedaba un poco complicado hacerlo y bueno y estamos acá como te digo todas las semanas en Grandes Campeones por televisión y por radio por la app de campeones también nos pueden escuchar bueno ahora la gente va a poder escuchar la app de campeones a través de Mapuchito Noticias así que aquí en la Patagonia también nos van a estar escuchando más a menudo qué bueno qué bueno que puedan retransmitir todo qué bueno porque hay tantos tuercas yo corrí tantas gerreras tan lindas para nosotros ir a correr la vuelta de la manzana a todo el sur era un sueño porque era los caminos de Siete Lagos eran los Siete Lagos tocábamos la playa de los lagos con el camino porque el camino estaba hecho por lugares muy difíciles la única forma que se podía hacer en aquellos años y después los grandes al sur y después las grandes carreras en Río Negro como en Santa Cruz y demás hasta Río Gallegos Comodoro Rivadavia Trelew bueno hay lugares y Viedma mismo hay autódromos muy lindos que van a ser inolvidables para todos nosotros seguro que sí Concho ¿cómo es el automovilismo de este tiempo? El automovilismo hoy no es ni mejor ni peor es diferente vuelvo a repetir no es ni mejor ni peor es diferente es un automovilismo distinto la tecnología sobre los autos ha superado un poco el trabajo y el ritmo de los pilotos y hoy ves yendo a la la Fórmula 1 que los pilotos se aceleran y el auto ni se mueve frenan el auto tampoco doblan y tienen lo mismo los controles que tienen los autos tecnológicos hacen que pierdan un poco de interés como nos veían nosotros que nosotros para acelerar teníamos que saber cómo ponerlo el acelerador y de qué forma porque si no la potencia te dejaba mirando para el otro lado frenar con ese tipo de frenos y gomas sin cargas hoy en estos últimos años los Fórmula 1 tienen alrededor de 2000 kilogramos de carga en el alerón trasero y 1000 en los spoilers o sea que llegan a velocidades muy rápidas pero frenan nunca mantienen la velocidad a ver si yo puedo explicar por ejemplo cuando yo corrí Le Mans a las 24 horas con la Ferrari llegaba en el año 75 a 290 y me tenía que correr en las rectas largas porque me pasaban los Renault Alpine a 315 en el año 75 con gomas muy angostas pero la recta tenía como 7 kilómetros entonces el auto desarrollaba la velocidad de la mitad de la recta y después los otros 2, 3 kilómetros que te faltaban tenías que mantenerla y el auto el viento te lo paraba el motor quería llevarlo por delante y el auto empezaba a moverse por esa razón hoy en y bueno había que rezar 10 segundos que estabas a fondo porque no sabías dónde ibas a parar en cualquier momento ahora llegan a una velocidad alta pero cuando van en ascenso cuando llegan a la máxima frenan y empiezan a doblar y frenan aceleran y frenan es otra cosa no es ni mejor ni peor es diferente y el automovilismo argentino para mí la categoría más atractiva de estos tiempos es el turismo nacional sí no el turismo carretera también en lo que es a público el turismo carretera tiene una audiencia gigantesca y en televisión también ven los ratings porque los autos son grandes porque están las 5 marcas ahora con la llegada de Toyota porque tiene muchas figuras y van 40.000 personas en cualquier lugar que hagas una carrera de turismo carretera el turismo nacional es excelente junto con el turismo carretera deben ser las dos categorías más viejas del mundo en actividad creo que el TC cumplió 85 años y el TN debe tener 60 y pico y creo que la Fórmula 1 anda por ahí junto con el turismo nacional en actividad como categorías en el mundo el turismo nacional tiene lo que tenía nuestro turismo nacional quizás el TC 2000 de aquella época que los autos son muy parejos y bueno se apoyan se mueven se tocan que ese es el verdadero automovilismo yo siempre cuando sancionan a alguien por tocar o por apretarse o por abollar una puerta y lo sancionan digo es como que ustedes le están sacando al rugby el tackle es como si no juegas al rugby y no podés hacer un tackle el rugby es con el tackle incluido y el automovilismo es con los toques y los roces incluidos y así se debe correr pero bueno es mi opinión y la opinión de los que corren hoy o de la gente que lo dirige no lo permite y eso hace un poco aburrida las carreras bueno siempre hemos planteado incluso lo hemos hablado con vos en alguna oportunidad que el piloto antes discutía en la pista mano a mano con el otro piloto con esto que vos estás diciendo el toque el roce el repiar en pista ahora más que eso se va que va corriendo al comisariato deportivo y eso no le hace bien al automovilismo bueno es otra educación otra forma de vivir otra forma de pensar era así aparte cuando terminaba la carrera a la noche nos juntábamos todos en el mismo bar o en el mismo café a comer a tomar algo y a charlar todo lo que habíamos vivido esa tarde anterior o el día pasado no es así pero vuelvo a repetir no es que sea mejor o peor es solamente diferente pero bueno esa diferencia también a juicio de ser sincero marca caminos muy distintos muy dispares y uno por eso quizás aquello que ya tenemos algunos años estoy a punto de camino a los 60 y en ese sentido valoro muchísimo aquel automovilismo el de ustedes donde a ver el fuerte compromiso de cada uno en pista para lograr el triunfo después cuando se terminaba la carrera la cosa era diferente donde además estaba la peña donde además tipos como vos siempre cuento en la radio muchas veces he contado esta anécdota porque hay gente que se queja en estos tiempos de que va al autódromo y que ni siquiera se puede sacar una foto con el piloto y yo he contado miles de veces una anécdota que me pasó con vos y siempre te pongo como ejemplo porque de verdad que fue algo muy muy bueno la primera vez que te vi en mi vida no te vi en hola Barría te bajaste del auto un sábado después de la clasificación te dije si te podía hacer un reportaje y yo estaba con mis hijos que eran pequeñitos y que me acompañaban a las carreras y me invitaste a tu motorhome y estuvimos una hora y media y tuviste la predisposición del mundo hicimos el reportaje seguimos charlando digo esto que está pasando en este momento entre vos y yo hace 30 años atrás eras el mismo Cocho López esto creo que la gente pone un valor y es lo que vale la pena cuando un tipo es de buena madera si yo creo que ser buena madera es muy importante y pasa por la educación seguro creo que la educación hace que uno tenga el contacto con la gente yo siempre le digo a los jóvenes hoy en día que no respondan por Twitter ni por Instagram sino que lo hagan personalmente sobre todo cuando van a las carreras que se acerquen más al público pero bueno es otra educación otra forma de pensar quizás por eso les va a costar siempre llegar a ser ídolos nosotros tuvimos la suerte de tener una educación y el acceso a la gente y el comunicarse es importante yo tengo por supuesto mi Instagram que me pueden seguir se llama Cocho López por supuesto tengo el Twitter tengo la página de Facebook tengo una página de fans la Fans Page también en 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 internet así que me pueden seguir y yo estoy en contacto y trato de responder porque son muchísimos la gente que nos sigue todo lo que puedo y y hago tiempo porque es parte de la educación y parte de mi carrera eh seguir con la misma seguir respondiendo y seguir atendiendo a la gente porque es lo que realmente yo tengo que agradecerle a la gente porque lo hice por el apoyo de ellos ¿no? y una forma de devolverle ese agradecimiento es atendiéndola siempre lo digo pero hay muy pocos que que lo entienden y por ahí es un de educación o de carácter ¿no? pero es así ni mejor ni peor es diferente tal cual eh Cocho que debe ser bueno también para vos compartir eh estando en campeones eh digo con un tipo tan emblemático como Caíto Leñani y bueno más contemporáneos eh Jorge Luis y Lonchi ¿no? si yo soy casi más contemporáneo de Caíto que Jorge pero por supuesto este eh no me divierte mucho hacerlo y bueno yo tengo gracias a Dios ya tengo la cuarta generación corriendo después de Cochito que fue a correr a Europa que fue campeón en el GT fue piloto de Ferrari hasta el 2015 y ganar varios campeonatos europeos y anterior haber corrido en toda Europa con la fórmula eh hoy lo tenemos a León que es su hijo que es mi nieto que ya debutó en su primera carrera en escuela y está corriendo un campeonato y ganó la primera carrera apenas debutó y la verdad que nos puso muy felices y es un fan terrible más que Cochito y más que yo pero lejos ¿no? vienen con una vibra totalmente diferente hoy ajá así que digamos que este más que contento con esa situación sí sí disfruto mucho de ver lo que ellos hacen mi hijo está muy encima de él y bueno el tema de educación es lo más importante para que sea un buen hombre un buen piloto no solamente un buen piloto sino una buena persona seguro que sí Cocho la verdad que quiero agradecerte profundamente que me hayas atendido siempre es un gusto hablar con vos repasar el automovilismo que pasó valga la redundancia y hablar un poco del que tenemos por estos días porque creo que siempre es bueno que aquellos que nos escuchan que habitualmente miran la tele y están en estos tiempos informándose que sepan no que todo tiempo pasado fue mejor sino que como vos bien apuntás no fue ni mejor ni peor fue diferente pero que era un tiempo en el cual la convivencia entre el piloto aquel que va a ver las carreras el periodista era un tiempo diferente donde la convivencia se hacía de otra manera y el respeto era como lo prioritario a la hora de llevar adelante cualquiera de estas actividades del lugar que nos tocaba ocupar así es así es y esto bueno pero hay que hay que volver un poco a la fuente no se va a lograr lo mismo porque es otro mundo el que estamos viviendo pero siempre digo que hay que recordar un poco saber o hacer un poco el revisionismo histórico para saber de dónde venimos y a dónde tenemos que ir así que bueno te agradezco mucho el abrazo grande para vos Raúl el abrazo a toda la gente de Viedma a toda la gente de Río Negro tantos amigos que lo pasen bien realmente y que Dios los bendiga bueno gracias igualmente te deseo lo mejor y bueno ahora te tenemos también acá el Mapuchito ya sos parte de nuestro equipo gracias un abrazo un abrazo gigante que estés muy bien hasta pronto gracias Gracias por ver el video.